ayer visité el municipio de soplaviento para vivir las populares fiestas del moja moja del 20 de enero llegué en 45 minutos desde cartagena sin pagar peaje y gracias al majestuoso puente catalino parra habilitado desde 2021 que sin lugar a dudas ha traído gran progreso a la región te mostraré en este vídeo como absolutamente todo el pueblo y visitantes celebran en las calles mojándose con agua fría maicena espuma desorden y mucha música es una mezcla como de carnaval de barranquilla y fiesta en novembrina de cartagena mira esto es la locura el pueblo de soplaviento lo que toma es medellín altejo garrafones por todos lados el pueblo de soplaviento lo que pasa es que se caiga en la isla pero no me tocan y gane el culo estamos listos estamos listos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!